El único diputado friista y el que más beneficios ha traído a nuestro Estado en materia de infraestructura sin distinción de municipios con referencia a un partido político. Esto habla de comunidades de su gran corazón y de su gran oficio político. En el Congreso, como diputado federal, que nos ha ayudado en esas arduas cuestiones. Entonces, he estado... Recuerdo que por favor, lo que es, a él le corresponde anunciar para su municipio. Estuvimos ahí casi a las 3 de la mañana, doctor, cuando usted estaba en presión, probando el presupuesto. Entonces, para mí, es una gran satisfacción y sobre todo, que hemos llevado gran parte de nuestra vida de la mano del deporte. Es una gran satisfacción este gran evento, este gran desacontanecimiento. Y esta oportunidad que le damos, como apoyaquentes, al deporte de nuestra prisión. Pensamos que nada de lo que estaba proyectado para este año, no se iba a lograr. El año pasado, el doctor, ya tarde llegué a tocar con fuerza, doctor, y aún así, nos etiquetó un millón de pesos para que el techado, el gimnasio y las luminarias fueran una realidad. Lo demás que ustedes ven, como yo les comentaba, se está haciendo con la mesa, precisamente, de recursos del municipio. Y ya lo que él nos va anunciar viene a complementar la combinación de las unidades deportivas. Bueno, nosotros siempre hemos pillado de eso. Quiero anunciarles que para el próximo año, como él nos dio a los medios de comunicación a su momento, entrarán también la martes, el paraíso y Sacuardo. Para así hacer un complemento de siete unidades deportivas en nuestro municipio, con esa gran ayuda y esa gran atención, nuestro amigo, el doctor, doctor, doctor. La Cámara de Secretaría, como usted sabe, etiqueta los recursos federales. Y son muchas peticiones y pocos recursos. Y tiene razón ella. Eri, este fin de año, pasado, en el mes de diciembre, se fue a venir a la Cámara de Secretaría, prácticamente dormía y me visita. las últimas 72 horas antes de que discutieramos el presupuesto que seguramente ustedes lo vieron en la televisión siempre son discusiones muy largas arrancamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana del otro día y a él me lo encontraba en todos los pasillos le dije así te quiero verte diputado federal pero por lo pronto es presidente municipal y hace bien en gestionar los recursos que necesita su municipio así lo hizo también Ramiro y yo me siento muy orgulloso porque no es que yo venga como diputado federal a decirles a ustedes que voy a gestionar recursos no para esta unidad para concluir las etapas que ya me ha platicado el presidente municipal esta unidad mariscal ya están etiquetados como se lo comentaba a los maestros 5 millones de pesos no es que vayan a llegar no es que a lo mejor yo pueda conseguirlos ya están etiquetados 5 millones de pesos como entiendo también que ya fui alcalde que las comunidades también demandan son demandantes las comunidades es normal Atoyán no solo es la cabecera municipal también está integrada por comunidades municipales logramos etiquetar 5 millones de pesos para el ticui y 5 millones de pesos para cobrar faxas y ahí esos 5 millones tienen que alcanzar donde está mi secretaria tienen que alcanzar para ser un polideportivo y yo hago un compromiso presidente contigo muy concreto para el segundo semestre de este año yo voy a hacer gestiones con el Tibio Muñoz que es el presidente de la Comisión del Deporte aquí hay jóvenes y jovencitas a lo mejor ya no se acuerdan quién es el Tibio Muñoz pero los que ya estamos en el 21 pues sí sabemos que el Tibio fue medalla de oro en México 68 la única medalla de oro que hemos tenido en natación él es diputado federal conmigo es presidente de la Comisión del Deporte y vamos a hacer la gestoría para traer mínimo otros 10 millones de pesos en el segundo semestre del 2014 y vamos a avanzar a paso acelerado las unidades deportivas y los compromisos que tú tienes ya hablé que vamos a conseguir recursos para agua potable vamos a conseguir recursos en Zagarpa pero hoy que nos convocan con los representantes deportivos del municipio de Antoyano mi compromiso es que estos recursos llegará, yo creo que aproximadamente empezará a llegar en el mes de abril, mayo se está programada ya la aplicación de los recursos pero mi compromiso es ir por más así que mi estimado Edith espero la semana entrante para poder empezar a gestionar otros recursos adicionales y vamos por el deporte y vamos por más muchas gracias y muy buenas tardes y vamos por más entonces vamos por más